Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Studio Series The Fallen de Revenge of the Fallen Leader Class y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver precisamente el modo alterno de este The Fallen que como pueden ver es una nave Cybertroniana, como ustedes pueden apreciar y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver precisamente el modo robot de este The Fallen y acá podemos ver que tiene su lanza que aparece precisamente en la película Revenge of the Fallen recordemos que es el villano principal en dicha cinta y bueno, y bueno y acá podemos ver a The Fallen junto a Megatron de Revenge of the Fallen también de Studio Series arrodillándose ante él precisamente y bueno, bueno y acá podemos verlo en un comparativo de tamaño junto con Megatron de Revenge of the Fallen también de la línea Studio Series y con Sentinel Prime de Dark of the Moon también de, en realidad no de Revenge of the Fallen sino que de Dark of the Moon y bueno, también de la serie Studio Series y bueno y acá podemos verlo también en su modo vehículo ya antes mencionado y bueno bueno y acá podemos verlo en un comparativo con ambos modos alternos acá la versión básica de Revenge of the Fallen de este mismo personaje y acá la versión de Studio Series precisamente y bueno bueno y acá, bueno esta es precisamente la versión básica de la línea original de la película Revenge of the Fallen bueno y bueno y acá podemos ver la versión nueva de Studio Series de este The Fallen bueno y acá podemos verlo también en su modo vehículo y acá podemos ver que tiene un compañero Transformer pequeño al costado de él y bueno y acá podemos verlo precisamente en su modo robot simple bueno y acá podemos verlo en proceso de transformarse en modo vehículo y aquí una imagen negra que nada tiene que ver no, 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 no bueno en realidad, bueno no pudemos, el resto son puras imágenes en negro y bueno y esas eran todas las imágenes que aparecen en esta nota y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao